en este vídeo voy a hablar sobre dos posibles escenarios para bitcoin en los próximos horas o días también voy a hablar de cardano algo muy 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 interesante voy a hablar sobre nfts y voy a hablar sobre un gigante que ahora se mete con todo en el mundo del blog bienvenido a buenos días que tú me amó ron y ron y soy de alemania y todos los días publico vídeos sobre criptomonedas tengo un canal en telegram lo ves aquí abajo es totalmente gratis entra en este canal porque ahí yo publico periódicamente mucho más información es totalmente gratis no te cuesta absolutamente nada y también tengo un sorteo y un concurso si tú compartes mis vídeos mi información que yo quiero llevar al mundo para informarle qué está pasando ahorita en este maravilloso mundo de criptomonedas entonces tú te puedes ganar 250 dólares en bitcoin y de nuestro patrocinador 10 por ciento de todas tus comisiones en baby vamos a entrar inmediatamente al contenido hoy un poco más verde que rojo bitcoin está subiendo 54 mil 809 en comparación de ayer pero hay que decir que ya retro deseo red retro se dijo un poco la dominancia voy a hablar otra vez hoy tomas sobre la dominancia están peleando en un punto muy crucial y también ahorita estamos en un punto donde hay dos posibles escenarios y te los quiero enseñar quédate hasta el final porque si tú tienes bitcoin te va a interesar eso es muy muy importante que te quedas ethereum 1689 también ha subido ligeramente 2.77 por ciento cardano cardano realmente con muy buenas noticias pero está consolidando un poco 118 xrp y también 54 ha bajado teta teta ha bajado un poco 11 54 ha bajado algunas monedas abac también amada raven cohen de atom cosmos en su mayoría las monedas también los alcohols han subido algunos pocos están bajando por cada nota subido biche en solana file con file con la subido ayer la noche 25 por ciento imagínate mucha gente están ahorita aburridos por el bitcoin y dicen bueno vamos a entrar en otros bodegas cuáles son buenos proyectos y si tú quieres saber cuáles son buenos proyectos que estás aquí en el canal yo te doy esta información entonces aquí también una moneda hot 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 caliente ha subido bastante ahora mira cuáles son los dos posibles escenarios para bitcoin mira bitcoin actualmente está formando aquí algo como un falling wedge que en español se llama cuña cuña descendente o que realmente estas cuña descendente tiene un 68 por ciento de romper para arriba y no hay ningún problema con eso cuando subimos normalmente el target el precio a donde podemos llegar es el punto más alto del wedge de la cuña son 60 millones eso es un escenario y es un escenario que es probable sin embargo yo creo que no va a pasar porque el próximo escenario que tenemos aquí es que bitcoin va a hacer otra otra vuelta aquí para abajo sube así y entonces sigue su camino sin embargo si tú te pones a pensar esto aquí estamos hablando de 46 mil dólares 46 mil dólares yo sé que vas a decir ron y tú me dijiste que no vamos más nunca bajar de 50 millones es cierto pero yo simplemente te estoy diciendo los posibles escenarios creo yo que eso va a pasar no lo creo puede pasar si puede pasar entonces para que tú estés siempre enterado ahorita vas a decir oye pero que dice subo baja las dos cosas van a suceder a trading o inversiones en criptomodernas no simplemente que tú puedes prever el futuro sino tú estás preparado a los posibles escenarios cuando un bitcoin sube perfecto entonces vas a comprar vas a comprar vas a comprar más esperando que suben más aún el precio si bitcoin baja tú esperas tú miras y cuando te das cuenta que da la vuelta y subo para arriba entonces tú compras y mira aquí tenemos también si pasamos al chart de 15 minutos en este momento tenemos aquí un también dentro de la cuña otra cuña pequeña que estamos aquí peleando con esta resistencia y bueno yo tengo aquí el indicador de diri que siempre me dice qué hacer y si hay hay unas personas que después de mi vídeo lo han comprado y he decidido ya estoy hablando con un amigo en argentina que se va a conectar todos los días en la mañana va a aprender el indicador de diri va a decir ahorita entro en una posición no ahorita una posición short y tú si tú tienes este indicador te puedes conectar y puedes aprender los pasos eso lo voy a hacer a partir de lunes creo pero mira nada más hoy si tú hubieras tenido este indicador y pues también conectado con el trader que yo obviamente también estoy apoyando hubieras visto que aquí tenemos esta línea hubieras abierto un short y pum llegamos acá a la primera operación segunda operación un long tercera operación aunque esta operación quién sabe si lo hubiéramos tomado pero no hubiéramos ganado mucho pero de esos dos sí y en este lo short obviamente hubiéramos ganado bastante 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 y ahorita en este lo obviamente también nos decía cuatro posiciones 4 4 movimientos que siguen sin duda alguna con el indicador hubiéramos aprovechado ahora mira mira aquí ves es la dominancia yo te había dicho cuando bajamos por esta 61.15 va a estar bastante difícil para bitcoin de recuperarse inclusive confirmó confirmó la bajada bajo más pero tuvo un pequeño bounce aquí en el 60.57 por ciento y ahorita está recobrando la fuerza eso bueno no es bueno para los altcoins es decir que entra mucho capital ahorita a bitcoin y vamos a esperar los próximos días que va a pasar ahí pero esto sí hay que hay que ver bien para saber cuál es el interés de la gente el interés está más puesto en bitcoin o más en los altcoins y cuando están puestos los altcoins obviamente hay que mirar cuáles son los mejores cuáles tienen el mayor potencial ahora cardano cardano entra ahorita en una zona en un periodo crucial antes de su bueno descentralización ellos están haciendo una modificación que por fin asegura la descentralización total de cardano actualmente no está al 100% descentralizado entonces eso es algo que a la gente le gusta cuando ellos ven que ellos proponen algo una modificación esta modificación se lleva a cabo a tiempo y también obviamente que funciona al 100% la gente le gusta mucho compran compran esta esta noticia y cardano suben precio tú si tú ves mis vídeos tú sabes que siempre te digo aquí lo importante es que tú logras como proyecto como que tuve que la gente habla de ti con eso tú lo haces todo lo demás también tal vez es importante las bases técnicas tu tecnología todo 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 eso para que el marketing si todos con mirados pero no tienen nada no tienen nada y está subiendo subiendo porque porque logran que la gente a ver ese inclusive el hombre más rico del mundo y lo más que algunos famosos también snoop dogg jean simmons de kiss y así no aquí mira de charles hoskins hizo algo muy 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 inteligente ya está diciendo mira cómo se da cuenta que todo el mundo está hablando de nfts inclusive aquí ronny en su canal cardano ahorita es la mejor plataforma para hacer nfes como ves eso es y mira aquí aquí está diciendo que tú vas a poder crear nfts non forgeable tokens en base a cardano y yo estoy seguro que ya después hay muchas monedas algunas monedas que se van a crear en base a contratos inteligentes en el blog de cardano entonces interesante el proyecto cardano yo todavía tengo grandes grandes cantidades de cardano lo he comprado a 115 17 17 creo que he comprado y todavía no he vendido ahora sofía el robot sabes que hay un robot con inteligencia artificial aquí lo ves ella hizo un nfc ella misma ella sola un robot solamente inteligencia artificial una máquina si lo quieres hacer humanoid hizo un nft y ese nft se vendió por un millón la verdad esta narrativa que tenemos ahorita sobre los nfts es increíble y yo voy a hacer un portafolio base donde yo voy a darte consejos todo eso tú encuentras en mi canal intergan sobre nfts cuáles son los proyectos nfts en que yo invierto cuáles son los que más me interesan porque yo pienso que más sube de precio en el mi canal de integran entra y por cierto si no estás suscrito mi canal creo que ya tenés de cuenta que aquí hay pura pura información relevante entonces suscríbete de una vez y te aseguro que los próximos meses vas a recibir mucha mucha información que te va a interesar aquí microsoft microsoft un gigante entra ahorita al mundo del bloque oficialmente yo estoy seguro hace muchos años mucho tiempo microsoft tiene que ver como lo que tiene que ver con criptura pero siempre estaban muy reservados pero ahorita ellos están lanzando imagínate una aplicación de identificación en el bloque no de etéreo no de carnaldo de bitcoin y eso son grandes noticias que ya están usando el bloque de bitcoin para diferentes cosas y eso asegura que el bloque de bitcoin siempre va a estar modificado y mantener mantenida viva porque si tú tienes como empresa como microsoft una empresa de billones de dólares tiene un sistema armado en el bloque de bitcoin obviamente no lo van a dejar ir si no van a permitir que este este bloque en se acaba por X razón y es muy muy bueno mucha seguridad para la gente que tiene bitcoin viendo que empresas multi billones están usando esta bloque como va a ser hace cuenta que tú te quieres identificar antes de una página una exchange tu propio banco este sistema de identificación puede estar montado encima de la blockchain de bitcoin muchas gracias por ver mi vídeo hasta el final voy a hacer hoy un otro vídeo voy a hablar sobre teta voy a analizar un poco más esta criptomoneda entre mi canal en telegram también tengo un canal en discord regístrate en baby porque nosotros vamos a estar en los próximos días haciendo trading vamos a hacer un reto de mil yo dije de mil a un millón pero me dijeron sabes que es un poco exagerado es muy mucho estrés mucho tiempo vamos a hacer retos de mil a cien mil nuestro reto va a ser tú empiezas con mil y sigues las operaciones que nuestros trenes tenemos diferentes fueros están proponiendo y de mil te vamos a cien mil entonces quédate pendiente ponme un comentario comparte aquí con el enlace mi contenido para ganarte 250 dólares épicos y nos vemos en el próximo vídeo chao